el natalicio, el aniversario del natalicio de Benito Juárez. Oye, Toño, fíjate qué mentada de madre lo de Macario Esquetino y lo de Xochitl Gálvez. De hecho, ya lo había pensado en hacer en algo así como el Abuelito Ton o algo por el estilo. No sé cómo le quieran llamar, pero pensaba hace unos días que fui al supermercado en todos esos señores y señoras que están de, ¿cómo le llaman? De ceriguitos, ¿no? A los chamacos porque se ponían su gorrito. Yo fui ceriguito en el MZ cuando existían los mercados Zaragoza, allá en Sonora. Fui ceriguito en el MZ Plaza de muy chamaco. Y ahora veo a estos señores en la Ciudad de México, ya adultos mayores, abuelitos, pues empacando el súper, que en el Walmart, que en el Soriana, que en estos supermercados, no en estos lugares. ¿Ellos merecerán la pensión en la visión de Xochitl Gálvez o de Macario Esquetino? A mí me da, ya deja tú, coraje. Me da tristeza que tengan tan poca, tan poca empatía, tan poca consideración con todos estos señores y señoras que pues que han dejado su vida, que han dejado la piel por satisfacer las necesidades de su familia y que a su edad tienen que seguir trabajando porque pues no hay de otra. Qué poca, no, Toño? La verdad, fíjate, iba a mentar madres y después dije yo no. Es que la audiencia de Sin Censura tienen que entender también, si me permiten. Yo sé que lo entienden. La falta de eso, de empatía de estos personajes clasistas, racistas, discriminadores. Nomás falta que le aplaudan a Trump por decir que los inmigrantes no son humanos, son animales. A cabrón, a cabrón con estos personajes, Toño. Oye, a ver, son los mismos que constantemente la riegan en sus declaraciones y cuyas declaraciones son verdaderamente despreciables. O sea, es una Xochitl Galvez que hace algunas horas nada más en las últimas horas salió a decir que Tijuana es fea. Por ejemplo, que ha dicho que la gente del sureste mexicano del otro lado no es es floja, que no le gusta trabajar las ocho horas. Es una Xochitl Galvez que ha hablado. Ha sido muy contradictoria en cuanto a las en cuanto a las pensiones. Es un Macario Esquetino que aseguró que los jóvenes no son el futuro. No imagínate ni siquiera biológicamente para él son el futuro el pobre pendejo. Pero que insiste una y otra vez en tratar de justificar mediante maromas muchísimo más avanzadas que las de las Olimpiadas, que las de Nadia Comaneci en las Olimpiadas en aquel entonces, que el decir que la fortaleza del peso es negativa para él es negativa la fortaleza del peso. Y te da una explicación ahí bien mafufa de que se están inyectando más dólares y no sé qué, no sé cuánto. Vamos, hasta es bíblico, por sus obras los conoceréis. Ahí está la oposición de cuerpo entero. Yo mira, la opinión que tengo de esto es que están un poco hartos. Están un poco hartos de aparentar, de decir que son supuestamente muy abiertos, muy juveniles, muy cercanos a la gente, muy cercanos al pueblo, porque por eso pusieron a Xochitl Gálvez y ya de buenas a primeras dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no mejor hacemos comentarios infames a ver si nos funciona? Simple y sencillamente ya sabemos que la tenemos perdida. ¿Qué importa ahora decir que vamos a quitarle las pensiones a los adultos mayores, que como bien dice Vicente Serrano, lo han dado todo por sus familias durante todas sus vidas y tienen que seguir trabajando? A mí me parece inconcebible que un señor, una señora ya de avanzada edad tenga que seguir ahí echándole ganas para sacar adelante a su familia. Es el caso de mi señor padre, que ni cómo convencerlo de que haga otra cosa. Él va a seguir trabajando hasta que sí sea. Y de su papá, a quien le dio una embolia trabajando, imagínate ya también una muy avanzada edad, porque así es la vida en México, porque en México no existe esa cultura del retiro, no existe la realidad de que como como seres humanos hay un momento en el que ya no podemos para más y que se necesita el descanso por todo lo que hemos hecho durante nuestras nuestras vidas. O sea, esa es la idea de la derecha que ha gobernado a México, la idea de la derecha que mantuvo el salario mínimo muchísimo más bajo que en China, que en Guatemala, que en El Salvador. La idea de la derecha que no quiere que los jóvenes estudien, que quiere que, por ejemplo, carreras como medicina sean solamente para los que la puedan pagar. Esa es la idea de la derecha que de alguna u otra forma sigue intentando convencernos con que ellos son la mejor opción y sigue intentando convencernos con que las encuestas que los ponen en la lona, en la calle de la amargura, están infladas y que ellos son los que van a ganar. Están muy mal, creo que les espera lo peor de lo peor muy próximamente.